¡HOLI! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Murder Mystery Y bueno Zulitos me lo estaba preguntando en el video Que subí hace ratito Bueno, a las 2, perdón Que por qué no subí video a las 9 Ok Les explico Lo que pasa Es que yo tenía que grabar el video de las 9 Y últimamente los he estado grabando Así como que Ya me mataron Así como que el mismo día ¿Qué pasó? Que mi familia se metió a severa rumba ayer Bueno, hoy Terminaron hasta hoy Yo no supe ni a qué hora No podía grabar Por eso no lo pude subir a las 9 Se los juré a las 7 de la mañana Y aquí había una severa rumba Entonces por eso no pude subirlo Y por Twitter avisé que iba a subir solo dos videos Vale, vale Correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo Ok, ok A ver Steve Uh Rondil Rondito Te mando un saludito y me eché en tu cocoro Gracias por traer la playera del canal ¿Qué hace este chico aquí? ¿Cómo se sube ahí? ¿Hola? ¿Cómo se sube ahí? ¿Alguien sabe cómo se sube ahí? Ah, tengo que investigar eso Oye, 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 oye Santa me habla ¿Santa me hablabas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no, pero es un nuevo chero ¿Es esto? No, este tampoco es un nuevo chero Bueno, adiós Eh, a ver qué mapa era salir ¿Qué mapa era salir? ¿Qué mapa era salir? Tira, 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 tira Bueno, ya, me relajo Lo siento Quiero que salga el de El nuevo mapa Porque me dijeron que no Que no es que El letrero de ¿Cómo se llama? De Elfo del año O donde del año Algo así Eh Rebele al murder Sino que cada quien ve su foto Ay, no puedo Yo quería subirme a este árbol ¿Por qué? Ay, perdón ¿Por qué no me dejan? Oh Ok, 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 ok Se va a ir a morder Tengo que buscar al otro chico Tengo que buscar al otro chico ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, el de playera verde Sombrero De navidad Playera verde Sombrero navidad Playera verde Sombrero navidad No lo veo No lo veo No lo veo Ahí A ver Esto aquí Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Uy, 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 uy Vale Uno Otro ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Uy, uy, uy La chica Es que Ese chico No sé bien Cómo Pero Pero, 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 pero Se mete por lugares Es que no son Normales ¿Me explico? Ay, 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 ay Ven para acá 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 Al menos Al menos Al menos Al menos encontré Al menos encontré al chico Estaba preocupada Por no encontrarlo Vale, por aquí Más moneditas Más moneditas Aquí estás, aquí estás, aquí estás A ver Uy, uy Se movió No puede ser Listo Una Y el otro chico Estaba por aquí Estoy segura Que sigue por aquí Pero Bueno, no Creo que no Creo que no Ya habrá agarrado La pistola No Voy a ir agarrando Los Los copitos Estos de nieve Cuando tenga La La bolsita llena Me voy a buscar Al chico Vale, 46 Me voy para acá Listo, ya Aquí se llena Listo, listo, listo Hmm ¿Dónde está? Le escuché agarrar Una moneda Hmm Se supone que llevo El efecto de velocidad Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Queda alguien más, eh Queda alguien más Bueno, no sé dónde Lo escucho Agarrar monedas Pero Pero no sé dónde No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? No Ay, creí verlo Pero no ¿Por aquí? ¡Ah! No me lo puedo creer En serio Si estaba ahí ¡Lol! Vi, vi como La manita De su muñeco De nieve ¡Oh! ¿Quién era? Qué grosero Me parece Que hacía ahí Escondido Que hacía Ahí escondido ¡Ay, Dios mío! Gané Tenía un montón Que no Que no ganaba Haciendo la murder ¡Lol! Ay, qué lindo Me siento Satisfecha Es que, oigan Después de tanto tiempo De no ganar Siendo la 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 murder Es Es Un sentimiento Inexplicable Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya lo había Tushillado ¿Sería este chico? Hmm No sé bien Pero Cuidado Cuidado, eh Que ahora sabemos Dónde puede estar Ay, lo siento Sigo un poquito Ok, ya vi quién es Ya vi quién es Tushillo Alguien Y está por aquí Ay, ay, ay Me voy a hacer más para acá Para que no se vea Eh Ahí viene, viene, viene Viene, viene, viene Yo me voy Yo me voy Yo me fui Yo me marché de ahí Corre, 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 corre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Agarrar esto Esto Eh ¿Dónde estará? Ok, ya No, quiero saber dónde está Está ahí Está ahí Está ahí Yo me voy Yo me voy ¿Dónde estará la pistola? Pistolita ¡Ay, no! Ahí está Ahí está la pistola Ay, no me lo puedo creer 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 ¡Ay, alguien la agarró! Ay, 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 corre, corre, corre Por tu co-coro, corre, por tu co-coro Ay, ay, ay Ay, Dios, popos Cuidado, cuidado, cuidado Que aquí viene, cuidado que aquí viene Dale Disparale Uy, sí le dio Ay, qué buena, qué salvadora, eh Eres una salvadora Dios mío Es que yo Mi intención de dar la vuelta así Era ir a agarrar la pistola Pero, pero Pero me ganaron Estuvo bien, estuvo bien Porque yo no sé si le hubiese podido dar Y nos salvaron Así que estuvo bastante, bastante bien Sí, 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 sí Ay, Dios mío ¿Qué? Alguien se reseteó su personaje Eh, Office, Office Sí, yo creo que Office Es que creo que entre estos tres Me gusta más la Office Porque el El de polis está muy grande Sí, la estación de policía está muy, muy grande Uy, qué es esto Hay una fuente con un tuchillo Ah, es el tuchillo del Del paqueque Del paqueque Hashtag paqueque En los comentarios, por favor Eh, del paquete que cuesta Eh, como dos mil Robux ¿No? Creo que sí Creo que sí es el mismo Oh, oh El Morder está por aquí Ay, 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 ay ¿Sí estará por aquí? Sí Sí Yo creo que sí Es el caballero Es el caballero Corran, corran, corran Dale Dale eso Dale, 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 dale Sálvanos No Uy, uy, uy Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá O al menos eso creo Sí, aquí está, aquí está, aquí está ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡Cómo no le di! ¡Cómo no le di! ¡Qué triste, qué triste! Vale, a ver la chica aquí Ya nada más le queda a ella ¿Creen que la encuentre? Es que creo que justo para allá, o sea, para ese pasillo no ha ido En los baños no hay nadie, compi, no hay nadie Corre, ves, corre, ves, corre, ves ¡Ay, yo agarré solo siete copitos de nieve, no! Creo que sí, creo que solo agarré siete ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Listo, se la guamació ¡Ay, Dios santo! Bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada, los quiero mucho Bye ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Suscríbete!